... Igual que Tom Hanks en la película Terminal, se sintió el estonio Roman Trofimov, que ya lleva más de 100 días atrapado en el aeropuerto de Manila, en Filipinas. Y ha documentado sus días en esta, una de las terminales de salidas del aeropuerto. Ha dormido, ha comido, se ha bañado, su barba creció, y ha dicho en sus redes sociales que se siente como un prisionero. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Una serie de extraños sucesos que se asemejan a la película, por eso ha sido bautizado como el Tom Hanks estonio. No soy bueno, no soy una persona con disabilidad, pero estoy forzado de estar aquí. Esto es básicamente una detención, una detención ilegal. Así que quiero salir de aquí como posible, con cualquier ayuda. El pasajero aterrizó en el aeropuerto de Manila desde Bangkok el 20 de marzo, pero se le negó el acceso, pues en ese momento ya no se emitían visas de entrada. Luego, dice, le quitaron su pasaporte, por lo que la aerolínea con la que viajó no pudo regresarlo a Tailandia. Le dijeron que tendría que esperar a que finalizara la cuarentena para volar. Respecto a problemas relacionados a la pérdida de documentación, las personas afectadas deben tomar contacto con su representación consultaria en Chile. Para de esta manera puedan ser nuevamente documentados. Afortunadamente, esta historia tuvo un final. Roman Trofimov pudo volver a casa. Así lo comunicó en su Facebook. Confirmó que regresaba a Estonia en un avión que aterrizaba este miércoles. Una pesadilla, o más bien una película, que duró más de tres meses. Fue lo que vivió este ciudadano europeo. Una película que hoy tuvo su escena final.